El coordinador regional de fondo de aportaciones para la infraestructura social dependiente de la sede Sol, Irving García Baena, supervisó con el presidente municipal de Huitzuco, José Luis Ávila López, y el director de desarrollo urbano y obras públicas, Jorge Herrera Porras, las obras y acciones sociales básicas que se desarrollan en la población, donde reconoció que Huitzuco es el municipio que más ha trabajado en ese rubro. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.